Si sales de la estación de la Río Coca, toma la 6 de diciembre en sentido norte-sur, como quien te vas hacia el Estadio Olímpico Atahualpa. Exactamente en la 6 de diciembre en Tomás de Berlanga está el nuevo centro comercial. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris. Espero todos se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un video más de CrisTV. Para las personas que no lo sepan, pues déjenme comentarles que ya inauguraron el nuevo centro comercial Río Centro Shopping aquí en la ciudad de Quito. Como muchísimos de ustedes me pidieron un recorrido cuando abran este lugar, pues les voy a mostrar un video amigos que les va a encantar un montón. Este video va dedicado para todas las personas que me lo pidieron y también les voy a mostrar el hipermarket más grande y exclusivo de todo el Ecuador. No solo de la ciudad de Quito, sino de todo el Ecuador. No se olviden que están ubicados en la Tomás de Berlanga y 6 de diciembre justo en su esquina. Y los horarios de atención de este nuevo hipermarket es de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y los 10 domingos de 9 a 9. Amigos, sean todos bienvenidos a un video más de CrisTV. Algo que me gustó muchísimo de este lugar es que al momento de ingresar fuimos requisados por la seguridad de todos. ¿Qué creen que encontremos en este nuevo y exclusivo hipermarket de la ciudad de Quito? Acompáñenme. Vamos a dar un recorrido, vamos a dar un tour por todo lo que nos ofrece este nuevo hipermarket que está ubicado aquí en el Río Centro Shopping. Así que la primera sección que yo voy a visitar en este caso va a ser la sección de frutas y verduras y también de sus carnes. No sé, como yo ya soy un padre de familia, siempre voy primerito a esa sección. Ok, ya estamos por aquí. Algo que me gusta un montón es que es muy pero muy amplio. Como ustedes pueden ver por la parte de acá tienen un montón de refrigeradoras y se ven refrigeradoras muy pero muy modernas. Uy, a las personas que nos gusta un buen asadito. Miren, hay hasta cortes importados, ¿no? Uruguayos, buena carnecita. Ya sé dónde comprar una buena carne para este fin de semana. Bueno, pues vamos por la parte de acá. Por aquí podemos encontrar más cortes importados nacionales también. Y bueno, ah, miren el sector de las frutas. Por aquí van a ver un montón de helados. Ah, miren, también hay helados de la marca del Mico Misariato. Qué chévere. Ya vamos a visitar el área de los juguetes también para los más pequeñines del hogar. Miren, por la parte de aquí están abasteciendo, ¿no? De frutas, por lo que veo, se les acaba pronto. Y se ven súper, súper fresquitas. Gente de todas las edades vienen a comprar por acá. Ah, miren. Qué genial, amigos. Se ve súper bien. Miren esta clase de puertas que tienen aquí. Para que puedan tener frutas frescas, ¿no? Miren qué bonitos que se ven los pimientos así, ¿no? Y de hecho tienen una variedad muy grande. Y de frutas ni se diga. Por la parte de acá, miren, se ve muy, muy, muy apetecible todo esto que está aquí. Y algo que estaba viendo también es que la sección de los yogures, que a mí en lo particular me gusta un montón, tienen una gran variedad. También veo que hay productos importados nuevamente. Y por la parte de acá, algo que en lo personal me gusta un montón, es que ya nos facilitan la vida con este tipo de funditas, ¿no? Para no estar cogiendo así como la señora. Miren, justo así. Ya vienes, coges cuatro, cinco, seis uvitas. Aquí no podemos estar picando las uvitas como en otros lugares, pero bueno. Miren, se ve fruta muy, muy fresca. Saben que el otro día yo estaba pensando ya con esto del ingreso a clases de mi hijo. Pero dije, me va a salir mucho mejor poder comprar cosas al por mayor. Y veo que aquí tienen un montón de cosas al por mayor. Desde sodas, miren. Tienen desde sodas, por la parte de acá también. Tienen buenos salsas de tomate, ese tipo de cositas. Atunes enlatados, leches. Miren, para nosotros que somos padres de familia, nos quedaría muy, muy, pero muy bien venir a comprar al por mayor todo este tipo de cosas. Eso es algo muy importante también que nos ofrece este nuevo hipermarket. Ahora, ¿saben qué? Me da curiosidad ir a la sección de licores. Vamos a ver qué cositas hay por allá. ¡Wow! Ok, sí, hay una gran variedad. El otro día probé una de estas coronitas nuevas. Me parecieron muy buenas. Ah, veo que también tienen un montón de vinos. Vinos chilenos, por aquí hay vinos argentinos, vinos de Portugal, España, Italia. Y por la parte de acá también tienen una gran variedad. Bueno, estos de aquí ya son un poquito más costosos, ¿no? Pero bueno, hay como darse su gustito de vez en cuando. Miren, hay una gran variedad. ¿Ustedes sabían que uno de los mejores vinos es el chileno, el que está por la parte de acá? No solo el argentino, ¿no? No solo la Argentina tiene buenos vinos, sino también el vino chileno. Mmm, a ver si me animo y me llevo alguito por ahí. ¡Qué grande! Esto está súper, súper grande. ¡Ah, cervecitas! Bueno, yo también soy fanático de la cerveza. Veo que hay un montón de cervezas. Y, oh, wow, he visto cervezas que no hay en otros lugares. ¡Qué, qué genial, qué genial, amigos! Esto me gusta un montón. ¡Ah, miren, esta se ve genial! Voy a ver si me la llevo. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen los suscriptores es donde pueden encontrar comida vegana. Entonces, miren, aquí dice productos veganos. Miren, es especie de carne, ¿no? Bueno, vamos a abrir un poquito para poder ver mucho mejor, ¿no? Esta es una especie como de carne molida. Lógicamente no es carne, ¿no? Miren, aquí hay una variedad grandecita de productos veganos porque yo he visto que ha crecido ya esta comunidad de personas que ya no se alimentan con productos a base de animales, ¿no? Entonces, me parece muy bien, hay que apoyar. Y créanme que yo sí he probado este tipo de productos. Me parecen muy ricos. Incluso, este, tienen la misma cantidad de proteínas que un filete de carne o que, bueno, te comas tal vez una pechuga de pollo. ¡Wow, miren! ¡Qué increíble, amigos! ¿Alguien sabía que aquí en este tipo de supermercados ya venden una gran variedad de productos para gente vegana? ¡Súper chévere! Ya me entró la curiosidad y me pregunté si es que tal vez hay productos sin azúcar o productos gourmet. Me dijeron que en el pasillo de la parte de acá, justo donde me encuentro en este momento, voy a encontrar una gran variedad de productos sin azúcar. Miren, y, lógicamente, productos de dieta, tipo de jugos. Miren, ¡ah, granola! A mí en lo particular me gusta un montón la granola sin azúcar. Esto con frutita, amigos, es espectacular. Para un desayuno empiezan súper bien el día. Y, lógicamente, para los que somos padres de familia, ¿a quién no les gusta la famosísima miel de maple? Para los hot cakes, para las tostaditas francesas. ¡Wow! ¡Ah, miren! Este es un tipo de chocolate también, súper, súper famosa. Pero lo importante es que no contiene azúcar. Y no sólo que no contienen azúcar, sino que también te puedes dar un gustito, supongamos, si te gustan las bebidas energizantes, energizantes, si te gusta por ahí beber una buena soda. ¡Wow! Un montón de cosas, amigos. ¡Ah, y productos gourmet también! Esto es un surtido de mariscos con aceite de girasol. Estaría perfecto probar algo así, ¿no? ¿Qué más encontramos por la parte de acá? Garbancitos. ¡Wow! Bueno, yo no soy muy fanático de los garbanzos, pero, bueno, le voy a dar una oportunidad. Con una buena comidita, bien preparado, paz. Y, bueno, variedades de aceite de oliva y todo, ¿no? ¡Wow! Hay una sección específicamente para productos sin azúcar y para productos gourmet. Vamos a ver qué más encontramos en este lugar. Productos de aseo no podían faltar en este lugar. Yo sé usar una espuma de afeitar especial que no se encuentra en todos los lugares. Y la verdad es que yo sí soy un poquito temático también al momento de comprar rasuradoras y cositas así, porque tengo la piel un poco sensible. Entonces, algo que también me gustó un montón es que tienen una variedad súper grande para cuidados de aseo personal. Bueno, desde pasta de dientes, por allá también tienen shampoo para los niños, ah, enjuagues bucales, un montón de cosas, un montón de cosas. Ah, miren, shampoo para niños, shampoo para niñas, para bebés. Hay un montón, hay un montón, un montón de cosas para el área de salud personal, amigos. Miren, clarito dice, salud personal. La parte de acá tienen cremas. Ah, cremas también es muy importante. Bloqueador, sobre todo para las personas que tenemos hijos y estamos expuestos al sol. Aquí podemos encontrar una variedad de cremas impresionante. Qué genial, amigos. Me está gustando un montón este recorrido. Y ya vi un par de cositas que a mí me hacen falta que me voy a llevar seguramente después de este video. Vamos a la sección de juguetes, que es una sección que a muchísimos de nosotros nos gusta. Además que se viene en Navidad y en pocos meses. Mmm, huele a pancito recién hecho. ¡Oh, miren! Han tenido hasta una panadería aquí. Y tienen hasta mesitas para que nos podamos sentar. ¡Ah, qué genial! ¡Miren! Hay todo tipo pancito de canela. Mmm, olió riquísimo. Por eso yo no me pude contener y tuve que regresarme. ¿Será que tiene alguna pastita por ahí para comerme? Mmm, miren. Torta mojada. ¡Uf! ¿Qué me pego? ¿Qué me pego? Esto se ve realmente... ¡Ay, humitas! Ayacas, ayacas... Ah, encuentran también uno que otro producto tradicional aquí. Amigos, qué increíble. Este lugar está fenomenal. Yo creo que me voy a pegar un mus de maracuyá. Soy muy, pero muy fanático de las cositas ácidas. Y de ahí me voy a sentar en la parte de acá para seguir con el video. Mmm, postrecito de maracuyá, amigos. Huele que recién sacaron el pan. Yo ya vine desayunando, pero a un postrecito nunca, nunca se le dice que no. Vamos a ver. Mmm, está fresquísimo. Bueno, yo me acabo mi postre y seguimos con el recorrido. Y bueno, como ya vimos acerca Navidad, mi hijo me estaba pidiendo un Sonic y a mi hija le gustan los bebés llorones. Así que, bueno, aquí hay un montón. Ya sé dónde comprarle y ahí casi la colección completa. Entonces, para los que tenemos hijos, sabemos qué es lo que necesitan. Y por la parte de acá me estaban indicando, por cierto, la atención de las personas. Súper, súper buena. Me dijeron que por aquí tienen unos muñequitos de Sonic. Que están súper chéveres. Y sí, de hecho, de hecho, de hecho está acá. No recuerdo este cómo se llama. Tails Knuckles. Los que ya vimos la película. Ah, pónganlo en los comentarios cómo se llama este. Miren, aquí está un montón de juguetes de Sonic. Ya sé dónde comprar el regalo para mi hijo en Navidad. ¡Bob Esponja! Este es de mi época. Toy Story. Uno de mis juguetes favoritos. Ahora también vi para nosotros los más grandes, ya los padres de familia. Los que cambiamos los carritos de Hot Wheels por las herramientas. Vi que venden cosas para el hogar. Como cascos, cuadrones. Miren, cuadrones, trisimotos, cascos. Yo necesito un casco. Ya me voy a dar una vueltita por aquí también. También cosas por el hogar. Uf, para los que ya somos padres de familia también. Esto es una de nuestras secciones favoritas. Miren, ¿quién de ustedes ya llegó a esa edad en el que le gusta estar un sábado o un domingo tranquilito viendo una película con un asiento reclinable? Ah, miren, por la parte de acá también tienen algunos modelos de cocinas, ¿no? Clarito está, mesones a tu medida. ¡Qué bonito! La verdad es que estos son los nuevos juguetes para nosotros los adultos, más cuando ya vamos al piso de los 30. ¡Oh, wow! Este tipo de sillas capitoneadas y este tipo de muebles están muy de moda, amigos. Y están bien, muy, 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 muy bien. Muy accesible este tipo de valores. ¡Qué bonito! Este para una familia de cuatro como la mía está perfecta. Butacas, televisiones, para los desayunadores, para los que tienen mesones en la casa, les quedaría súper bien. Oficinas. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ah, dormitorios! También tenemos una variedad de dormitorios. Bueno, unos años a mí ya me tocará comprar porque mi hijo está creciendo al paso y después ¡plum! Se hacen adolescentes. Miren, amigos, hay una gran variedad de cosas por aquí. Almohadas, cositas para el hogar. ¿Será que hay herramientas por aquí? Sí, de seguro, de seguro, y hay. Vamos a ver por la parte de acá. ¡Ah, miren! Cositas para el baño. Claro que sí hay herramientas. Miren, moladoras, taladros. Para las personas que ya conocen un poco a Cris TV, saben que en algún momento de su vida él tuvo un negocio de diseño de interiores y sabe más o menos cómo es el manejo de estas máquinas, que son súper, súper chéveres, la verdad. Un poquito complicado manejarlas, pero súper interesante. Miren, para todas las personas que nos guste estar ahí poniendo repisitas. ¡Ah, miren! Al fondo está Reostor, donde pueden comprar obsequios también para la mujer, para la mamá. ¡Ah, ropita! Ya vamos a ir por la parte de acá. Terminemos de explorar este lugar de aquí. ¡Mmm! Miren, también en la parte de acá, por lo que puedo ver, hay mesas para exteriores. Miren, un montón de mesas para soles. Para una familia que tenga un patio, esto está perfecto. ¡Carpitas! ¡Mmm! Esto a mi suegro le encantaría un montón. Ya que él tiene un terreno grande y le gustaría estar ahí podando con una de estas, sobre todo. ¡Mmm! Ya sé cuál puede ser su regalo. Miren, por la parte de acá muchísimas cosas más para jardinería. Lo bueno es que en Hipermarket, aquí en mi comisariato, encuentras todo en un mismo lugar, en un mismo techo. Entonces, aquí ustedes pueden venir a hacer sus compras, pueden ver juguetes para los bebés. También tienen una sección de bicicletas, ¿no? Yo, en lo particular, no soy mucho de hacer bicicleta. No soy fanático de eso, pero sí me gustaría estar viendo cositas, carros de Hot Wheels con mi hijo. Ya a mi hijo le compro muchísimo de eso, le encanta un montón. También hay pelotitas, para los que somos peloteros nos gusta jugar fútbol. También hay muebles de entretenimiento, cositas para el hogar. Lo que yo les mostré antes fue comisariato, por aquí tienen las cositas de aseo personal. Por la parte de allá está todo lo que tiene que ver con ferrisariato, cositas para el hogar. Muebles de entretenimiento, salas. También tienen podadoras, bueno, un montón de cosas impresionantes. En la parte de la mitad tienen todo lo que tiene que ver con juguetería. Y todo esto vendría a ser el Río Store, que básicamente, como ustedes pueden ver, son cositas, prendas para vestir, camisas. Yo recuerdo que la primera vez que conocí un Río Store fue hace un par de años en Guayaquil. Y me quedé loco, me encantó. Porque no había Río Store aquí en Quito. Entonces, cuando yo fui allá, los demás centros comerciales estaban súper chéveres. Pero me llamó muchísimo la atención Río Store por la gran variedad. Y como se los dije antes, lo bueno es que a mí me facilita un montón las cosas. Es que cuando tú vas a comprar en un lugar, te de todo ese tipo de variedades. Como qué ropa, qué zapatos, qué juguetes. Y no tienes que estar yéndote a diferentes lugares, a diferentes destinos o a diferentes puntos para poder encontrar un montón de cosas. Recuerdo que en esa ocasión solo le tenía a mi hijo. Y le compré que cositas. En ese entonces le gustaba un montón Spider-Man, le gustaban los Pau Patrol. Y encontré una gran variedad de ropa de bebé. Ahora, como ya tengo mi hija también, tengo que pensar en los dos. Así que bueno, vamos a dar un tourcito por aquí. Veo que tienen un montón de ropa deportiva para dama. Por aquí tienen boxers para los caballeros. Por la parte de acá también veo que tienen ropa deportiva para caballero o para dama. Ah, o sea, están por secciones, ¿no? Ah, bueno, los vestidores. Y de hecho están muy bonitos. Y tienen con temáticas. ¡Qué chévere los Simpsons! Está súper cool esta camiseta. Esta sección de aquí vendría a ser como para mí. Esta sección de aquí vendría a ser como para mí. Y por la parte de acá tienen Junior. Ah, o sea que por aquí yo podría encontrar algo para mi hijo, para mi pequeño, que le encantan un montón. Ah, miren, tienen temática de los superhéroes. Que a los superhéroes nunca pasan de moda, ¿no? Y está súper, súper bien. La calidad de la ropa se ve bien, muy bien. La verdad es que sí. Él hasta ahora tiene una de las camisetas que yo le regalé de Pau Patrol. Por la parte de acá también tienen lencería para chicas. Bueno, no les voy a mostrar mucho. Pero como ustedes pueden ver, hay variedad para todo tipo de edades. Para personas adultas, para jovencitas, para niñas. Alfombritas para salir de la ducha. ¿Qué tienen por la parte de acá? Ah, ok, ok. Cortinitas de baño. Ternos de baño para dama, señora. Jeans. Zapatos. Como ustedes saben, a mí también me gustan un montón los zapatos. Oh, miren. Qué preciosura esto. Como para mi nena. Algo que en lo particular me gusta un montón es que tienes varias cajas. Por ejemplo, si es que tú haces tus compras por la parte de acá y estás en la sección de dama, señora, o en la sección para personas más jóvenes, tienes una caja y no hay la necesidad de irte hacia las cajas principales o de venirte hacia las cajas donde están las cosas del hogar. Entonces, por ejemplo, en la parte de acá tienes una caja y en la parte de acá tienes otra caja. Entonces, tienes varios puntos para que puedas hacer tus pagos. Y también tienes ropita para recién nacidos, ¿no? Y por la parte de acá, miren. Zapatos. Uf, qué bonitos zapatos. A mí me gustan mucho los zapatos blancos. Le va con todo. Pruébenlo. Me lo van a agradecer. Salidas de baños. Ah, miren. Miren, esto es lo que les decía. Aquí está la otra caja. Para bebés recién nacidos. Mi hija ya está en esta etapa en la que usa estos inodores. Es una etapa muy bonita, la verdad. Había aprendido un montón. Y bueno, esto de aquí nunca he utilizado, pero sería una buena opción, ¿no? Si alguien ha utilizado, coméntenme qué tal les va. Y por aquí, bueno, un montón de cosas, mesitas, para que los niños se sirvan sus alimentos, sus primeros alimentos, cochecitos. Uf, una gran variedad. Bueno, amigos. Yo en lo personal quedé fascinado con este lugar. Voy a seguir chequeando un poquito más. Por ahí vi unas cositas que le pueden gustar a mi mujer. Para mi hijo, para mí. Bueno, necesito hacer unas cuantas compritas. Así que, bueno, aquí está el video para todas las personas que me pidieron este recorrido. Vayan a darse una vueltita. Está excelente. No se olviden que están ubicados aquí en el nuevo Rio Centro Shopping. Que está en la 6 de diciembre y Tomás Berlanga. Así que vénganse a dar una vueltita. Amigos, en el canal de Cris TV ya conocieron el hipermarket más exclusivo y el más grande que hay aquí en todo el Ecuador. No solo en la ciudad de Quito, sino en todo el Ecuador. Este video también va dedicado para todas las personas que me miran de Guayaquil. porque yo sé que les gusta un montón este centro comercial, sobre todo hipermarket. Así que, amigos, no se olviden de suscribirse al canal, apretar la campanita y no se pierdan los próximos videos de Cris TV que van a estar súper chéveres. Adiós.